Tantas cosas yo que no tuve, tantas cosas yo que no pude hablar Yo nunca te quise levantar Cuando todo caiga vas a estar Dándome la mano sin duda Cuando todo caiga voy a estar Espalda con espalda sin duda Tantas veces yo quise hablar, tantas veces tuve que guardar dolor Para que no cargues con mi error Cuando todo caiga voy a estar Dándome la mano sin duda Cuando todo caiga vas a estar Espalda con espalda sin duda No hay experiencias Buenas o malas que nos puedan quebrar No hay diferencias Voy a recorrer Voy a recorrer que nos puedan separar Cuando todo caiga voy a estar Cuando todo caiga voy a estar Espalda con espalda sin duda Espalda con espalda Espalda con espalda Espalda con espalda Espalda con espalda Soy tu familia Soy tu familia Soy